La comunidad les tiene a gay porque traigo esta población, porque ha causado tanta controversia este Twitter que puso ayer con esta ley de que no se van a permitir transgénero en las Fuerzas Armadas de este país y quisiera que recordáramos ese momento durante su campaña a finales de 2016, más o menos, que él se declaró como el mejor amigo de esta comunidad. Vamos a recordarlo. Si ustedes, ¿quién en realidad es el amigo de las mujeres y la comunidad LGBT? ¿Donald Trump con sus acciones o Hillary Clinton con sus palabras? Yo les diré quién es el mejor amigo y algún día yo creo que quedará comprobado grandemente. Yo sé, bueno, es verdad. Es verdad. Bueno, claro, el problema obvio es que ahora seis veces después de ocupar el máximo puesto en la Casa Blanca, el presidente anunció ayer un cambio de esta política por completo y contradice esta posición de la cual él se llenó la boca de alguna forma para decirlo. Trump nuevamente utilizó su cuenta personal de Twitter para dar noticias como esta y anunciar que prohibirá la presencia de transgéneros en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Él de alguna forma también señaló y justificó que esta decisión no la tomó solo, sino que consultó con generales y expertos militares y además enfatizó que no aceptará así radicalmente ni permitirá que personas extranjeras sirvan en ninguna capacidad en las Fuerzas Armadas. Claro que esto ocasionó una cantidad de reacciones. Sí, por supuesto. Y con esa decisión, obviamente, entonces Trump está revirtiendo esa política que estableció su predecesor Barack Obama en la que se permitía a los miembros de esta comunidad solicitar este servicio a partir del primero de julio. Y bueno, me parece que se estima que como seis mil trescientos... Entre mil y quinientos o seis mil trescientos, bueno... Son las personas transgénero que sirven a las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿qué tiene que ver la sexualidad de cualquier persona en el momento de servir a tu patria, en el momento de estar haciendo determinados trabajos? No tienes que estar en la línea del pueblo. Él explicó los argumentos, no se explicó los argumentos que eran los que hablan por los colombianos. Él explicó los argumentos que eran los que hablan por los colombianos. Él explicó los argumentos que lo consultó con expertos militares. En los expertos militares que hablan... Y finalmente llegó esa decisión. Obviamente, mucha gente se siente... Lo cierto, chicos, es que todo el mundo está hablando hoy acerca de esa decisión con respecto a los transgéneros en las Fuerzas Armadas y nadie está hablando del segundo revés consecutivo que tuvo el día de ayer en el Senado con respecto al tema de la ley de salud. Pero vamos a ver cómo quitar la atención de una cosa y ponerse la acción. Pero más adelante tú vas a tener una entrevista. Ciertamente vamos a profundizar más sobre este tema. Vamos a hablar con una transgénero. Vamos a hablar sobre esta prohibición, prohibición que ha dicho el presidente Barack Obama. No, no, Trump. ¿El presidente Barack Obama? Está mintiéndolo de Barack Obama. Está mintiéndolo de Barack Obama. Tenemos en la casa a Díaz Pereira, quien es transgénero y defensora de los derechos de la comunidad LGBT. Un poquito más adelante, aquí, en un nuevo video. Gracias. Gracias.